Güey, de verdad, yo no me explico por qué todo sale tan rápido. Es más, sale rápido y veo tarde siempre las cosas. El video de Fernanfloo salió el 21, lo vi tarde. Y el video de Rewide, el YouTube Rewide Hispano, salió el 26. Salió el sábado a las 2 de la tarde y ni me di cuenta, güey, que había salido el review Hispano. Hay que resaltar que el Rewide YouTube 2020 no salió propiamente de YouTube. Y resulta que hace 2, 3 días, el 26 de diciembre, salió el Rewide Hispano 2020. Güey, ya había reaccionado Ibai, ya había reaccionado el Rubius, ya había reaccionado Willyrex. Y faltaba yo este, perdóname, por reaccionar. Espera, espera, ¿es de Madrid? ¿Pero cómo así? ¿Qué es un YouTube Rewide? ¿O qué es esa vaina? ¿Qué es esa joda? A ver, y YouTube Rewide es una recopilación de los videos o tendencias más marcadas del año. O sea, hay Rewind Rewide, hay YouTube Rewinds, Rewinds, como dice Rewinds. OpenEnglish.com Clases en vivo, 24 horas al día. Así que, cada año hay un video o una imagen o tendencia, por decirlo así, el año. Y de ahí sacan el video y la recopilación de esos videos, de estos memes de todo el año. Y ya resumiendo todo eso y ya sabiendo ustedes que es un YouTube Rewinds, vamos a reaccionar a este video sin antes dar mi intro. Hola, mi nombre es Adamadri y bienvenidos a un nuevo video. Listo, acá ya estamos en el video de YouTube Rewinds 2020. Cabe resaltar que YouTube había sacado un comunicado anteriormente de que no iba a sacar el YouTube Rewinds del 2020. Por unas cagadas que cometió y también por la vaina del coronavirus supuestamente. Así que, como había dicho, este güey, Alec Molón, nos inspiró de motivos. Dijo así de la siguiente manera. Hostia, tío, ¿cómo hace que no va a haber YouTube Rewinds? Debe de haber YouTube Rewinds para este 2020 de tantas cosas que han pasado, joder. Y, obviamente, acá está el YouTube Rewinds 2020. Hispano, obviamente, hecho por Alec Molón. Así que, sin más chachar y más preámbulos, veámoslo. Se juega, se juega. Qué nervios. ¡Felicidades, jugador! ¡Has superado el año 2020! Soy Alec Molón y bienvenidos a The One. ¡Qué rey! Gracias al pretérito pluscuamperfecto. ¡Bienvenidos a la batalla más épica del año! El PP. ¡Ay, mamá, huevaza! ¡Ay, mamá! ¡Ese es la canción canería! ¡Madre mía, un cabello táctico! Buenos alumnos, hoy vamos a aprender a hacer el cortecito de CR7. ¿Estáis todos conectados? ¡No mames! ¡Aladín, añañín! ¿Por qué sacaron a Ñañín aquí? Cuacabanca de Fernanfloo. ¿Te podemos chupar la pija? ¡No mames! Disculpa, ¿te podemos chupar la pija? Ahí Luisitov mandó marihuana. Continuemos. ¡Bienvenidos a la calle! ¡Bienvenidos a la calle! ¡Bienvenidos a la calle! ¡Ya no puedo salir! ¡Tengo que salir! ¡Ya estaría el de grabada! ¡Eh! ¿Quién ha sido? Nadie. ¿Nadie lo ha hecho? ¡Nadie! Nadie. A ver, Simón, dime quién ha sido. Pero no, es que me he tomado una albendra justo antes. Cuando este güey Este güey es de El portavoz de sanidad De alguna verga ahí De España Y cada vez que lo vi hablar Habla demasiado ronco Parece que tuviera el coronavirus Y cada vez que hablaba, cada vez que lo vi en las noticias Me daba como una impresión De que tenía algo Sáquese gargajo, me sacalo El problema es que me he comido una albendra justo antes Cuando queda un trozo de pizza Las pibas Ay amiga, solo queda un trozo de pizza Tranquil amiga, si yo ya estoy llena Los pibes Pues a mi me mide Dos centimetracos ¿Tú? ¿Es ese último trozo de pizza? Si Literal, literal Así es A bueno, adiós master 2020 Parecía que iba a ser un buen año Todos encarabamos la nueva década Con una actitud positiva Hasta que de repente Y Roberta apareció en ahí Empezó el caos En enero Crece la tensión entre Estados Unidos Y Corea del Norte El mundo tiepla Ante una posible tercera guerra mundial En febrero Varios incendios arrasan los bosques de Australia Destruyendo millones de hectáreas de naturaleza En marzo La pandemia por el nuevo coronavirus Golpea el planeta Rápidamente Se empieza a buscar la cura Literal, baño de mierda La verdad Y en abril Nos vemos obligados a estar confinados en nuestras casas Y nadie sabe Cuánto durará esta pesadilla Noticias de última hora 2020 está siendo sin ninguna duda el año más caótico Cada semana están apareciendo nuevas amenazas Que conducen a la humanidad al borde de la extinción Los supermercados vuelven a estar colapsados por la escasez de recursos Faltan productos de higiene y salud válida Ya habéis escuchado chavales ¿A quién no le mola el papel higiénico? Tenemos una visión Estos sois vosotros Y este es el objetivo Preparen sus armas ¡Es la hora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos muchachos! Es como un juego de que... Se me parece conocida esa máscara de... Manteneos alerta Buscando el objetivo De cuervo Aquí está Literal Objetivo asegurado Literal A principio de pandemia Todo mundo compraba papel higiénico A lo estúpido de la verdad Compraba papel higiénico demasiado Pagán mucho No somos los únicos que queremos el papel Tenemos un... Problemilla ¡Dude! 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 Ah si es el juego de sombrío complcie ¡Cochzombies! What the fuck Meatball ¡Cochzombies! Son demasiadas funciones a mi sal Está aquí, ya lo tengo Está La Raiden Se arma la Raiden Vamos, vamos Ya lo tengo, larguémonos de aquí Mierda Estoy seco No me dejáis otra opción Marchando Monkey Flip Troneado, puto Flaps, listo, guiado, listo, luces, motores, listos Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Escapar de Latinoamérica Estimados pasajeros Les hará su comandante Les informamos de que el despegue será inmediato Por favor, siga las instrucciones de nuestros compañeros Vale, escuchadme todos En caso de emergencia tenéis debajo de vuestro asiento Un cubo para hacer water Ahí está Colombia No, no, marchen, se finishes No, no hay que salir, ya ¿Vale? Será Colombia ahí Vamos, vamos, vamos Que no hay tiempo Cumplido ¿Y esta ruña de quién es? ¡Eh! ¡Oh, amigo Karen! ¿Qué te acuerdas? ¡Andas con frío! Señor, nos queda poco combustible ¿Estás seguro de que podremos despegar? Me sirve ¡Prepárense pasajeros! ¡Vamos a despegar! ¡Hagamos esto juntos! ¡Fularlo! ¡Ya! ¡What the fuck! ¡Qué gráficos tan espectaculares! ¡Qué producción tan bacana! Señoras y señores ¡Andorra no maume! ¡Le recomendamos que permanezcan sentados! ¡Play 5! ¡Claro! ¡El Play 5 salió este año! ¡Oh, my God! ¡No puede ser el Among Us! ¡Tristan salió ahí! ¡Ari! ¡Gameplay! ¡Ari! ¡Ven! ¡Desbarca! ¡Willy Rex! ¡Incredible! ¡Incredible! ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Corre Grefg! ¡Muele! ¡Muele! ¡Muele por favor! ¡No! ¡No! Se salvó Chicos, he ido a cámaras y he visto un cadáver A ver, somos cuatro, nos la liemos, esquipeamos y terminamos misión No, 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 escúchame, escúchame, muy rápido Vamos a ver, yo estaba, yo estaba en oxígeno, haciendo la misión de las hojas Y he visto como literalmente me fui a cuchillar, a cuchillar, a cuchillar, a cuchillar Ahí sacan a Grefg, creo, sacan a Grefg, lo sacan Además, lo habéis visto, fakear misiones, ¡es Willy 100%! ¿Si es mentira? ¿Es el rojo? ¿Tiene lógica? ¡No! ¡Lo estáis diciendo en serio! ¡Adiós, Grefg! ¡¿Cómo?! ¡Es que estoy flipando! ¡YEAAA! ¡Last round in the half! ¡Spike planted! ¡10 segundos left! ¡Ah! Ese es el... ¡Ese es el rol! Ese es el rol de Auron de GTA V Que también fue muy viral ¿Qué haces con los problemas, Horacio? ¡¿Pero cómo?! ¡Vale ¡Vale guys! ¡Y vale! ¡Vama! ¡¿Qué haces?! ¡Venga, van, solo más! ¡Vale, DA N ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Venga, va, por la Win 800, vale, ahora está por aquí, me estoy reventado, me imagino Ibai, vale, esto es super fácil, a la primera, no, 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 no Hemos vivido uno de los años más duros de nuestras vidas, por eso no bailamos, hoy no, hoy nos arrodillamos ante los verdaderos héroes de este año, los enfermeros, los sanitarios. Personas que han dado su vida, por todos nosotros, y a todos aquellos que nos han dejado, su recuerdo vivirá siempre entre nosotros. Ese es el padre youtuber, el sacerdote youtuber. ¡No, Anabel! ¿Dónde te sentaste? ¡Ay, no mames! Cuando Anabel se escapó. ¡Prepárate la p*** que te rodea, porque los viernes de la ciudad se... Anonymous atacó. ¡Dio, que quiere, pesado! Ok, pues muy buena data, crack, pero... ¿Quién te ha preguntado? ¡Se me ha llamado todo su normal! ¿Y tú, pana Miguel, le has preguntado? Tú nunca haces preguntas, estúpida. Vale, ahora, ¿dónde coño... dónde coño está Planeta Vegetta? 2020 ha estado lleno de desgracias. Pero, espera un momento. No todos son malas noticias. Minecraft, otra vez Minecraft. Ah, pero... Minecraft salió por la serie de Karmaland. La serie de Karmaland de Minecraft. Me suena al Rey León. Tengo ya man en buena mapal. ¡Lalala! ¡Ah! ¡Qué tierno! ¡Ah! Es porno el de Willy. Es del hijo de Willy. ¡Ah! ¡Simba! ¡Ah! 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 ¡El hijo de Luquí también, ve! ¡El hijo de Willy! ¡El hijo de... ¡El hijo de... ¡De Luquí! ¡Está la de Mandalorian! ¡Wow! ¡Uf! ¡5 millones de likes! ¡5 millones de likes! ¡5 millones de likes es la cifra! ¡Para entrar en el top 10 videos no musicales! ¡Obvio! ¡Por supuesto lo dar like! ¡Este va a ser mi último Rewind! ¡Así que solo os pido que hagamos historia! ¡10 de 10! ¡Y demostremos una vez más! ¡El último Rewind! ¡Oh my God! ¡Soy Aleg Morón! Y este ha sido... ¡Mi Rewind Hispano! Guau! ¡Anuncios! Espectacular... 10 de 10 S Rewind! Ahora siguen los créditos... 10 de 10 S Rewind de... Vamos a darle like... Los bloppers Espectacular, espectacular Me encanta este rewired del 2020 Estuvo full Me emociono mucho en esta parte De los médicos Donde este la encuentra Ok, acá vamos a repetir esta parte Porque es muy emotiva Nos arrodillamos ante los verdaderos héroes de este año Los sanitarios Esta es la parte que podemos resaltar De este video De todas las cosas que pasó en este 2020 Lo que podemos resaltar de este video Es agradecerle a los médicos Agradecerle a los enfermeros Agradecerle al sector salud por estar ahí En la primera línea Con el coronavirus Pero ufff Espectacular Personas que han dado su vida Por todos nosotros Y a todos aquellos que nos han dejado Su recuerdo vivirá siempre entre nosotros Y bueno Hasta aquí fue este rewired Ufff Wow Espectacular este Rewit Hispano del 2020 Estuvo espectacular Maravilloso Me encantó Re super Me re mucho A pesar de que sea un año de mierda A pesar de que sea un año Que lo pasamos del carajo Que hay que sacarle los lados buenos Siempre hay buenos momentos para recordar Y buenos momentos para tener en cuenta Y para tener nuestras mentes Y nuestros corazones Hay que verle siempre el lado positivo A todas las cosas A todo lo negativo Siempre hay que ver el lado positivo Y bueno muchachos Aprovecho este video Para informarles Que ese es el último video del 2020 Agradecerle totalmente al personal médico Por ser las personas en la primera línea En lo del coronavirus También agradecerle a todos ustedes A mis seguidores de Facebook, Instagram Y YouTube Y de Twitter También por apoyarme en este 2020 Ya que pues en este 2020 Fue como mi regreso en todas las redes sociales Y regreso constante En YouTube En Facebook En Instagram Con los videos Muchas gracias por apoyarme Ya en YouTube Ya tenemos 500 suscriptores Y vamos a darle con mucha motivación Y con muchas ganas Para conseguir los mil suscriptores Gratitud queda Acá me despido con este regalo Que me enviaron los de YouTube Ahí está De YouTube Para Esteban Madrid Así que este regalo Lo destaparé En mi Instagram Ahí verán Y Esto fue el video de la semana Completamente Sin interrupciones Y sin personas Que se meten la cucharada Como yo Y siganme en todas mis redes sociales Que van a la parte de abajo Les dejaré el link Para que van a irme sin aquí Señoras y señores Chao Chao Chao